Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, en uno de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Como poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, muñeco sin muñeca Un espeque, te desastiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí, si no no sé qué hacer Y va cambiando por momentos mi ser Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Hasta volverme Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Tú eres la vitamina que mi cuerpo domina Si te tengo no te noto Y si te pierdo sigue Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Y si no soy nada Yo soy nada, yo soy nada sin ti Nada, nada sin ti Estoy muriendo en esta espera Y tú no llegas Ay, ¿qué será de mí? Nada, nada sin ti Si no te tengo a mi lado no puedo vivir Yo soy nada, 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 yo CC por Antarctica Films Argentina